Son más bravas, en la calle son bravas Mis víctimas sin aras, que la muerte no llama No quiero más bravas, en la calle son bravas Mis víctimas sin aras, que la muerte no llama Yo quiero rebar Maquiden Anger, rap, presencia verbal Somos latinos, somos calle El 2BI, represent, en la calle, dumpster Maquiden underground, nunca ves básico en el play Peces pesados, no traten de callarnos Mis plumas superplomos, no intentes derrotarnos Son la presencia en la vida, mi vida no es sencilla Cuéntate contra que me des esta rima que me mira Así la muerte, quiera encontrarme, yo seré fuerte Es que yo vivo por mi calle, por mi vida Es que yo vivo por mi calle, por mi vida Sí, esta es la vida nuestra, despertar con resaca Problemas en la casa, pero nada pasa Como va la rebasa, con garganta desplaza Quieto, que mi sonido lo paca Es la química, masacre, estilo misto con desenfoque Hip hop de oletro, que cisco, micrófono de noche Vente a flote, mandrake, nunca más cara ni traje Chorro, vareta y roche, la poeta de la noche De ninguna le copio, me acoplo Con el pizquero, obvio, estilo propio Metal, foco, tornillo, flojos Vivo por dar música a vosotros Bienvenido a mi música, música de locos Que mata y pelea, que machete bolea Muchas amenazas y me busca, que me tiene pa' que vea De perros amores, olor y de mal me crea La actividad de recorrido en mi música, montajea En las calles son rapas No hay victorias sin aras Que la muerte no llama Yo quiero que vas En las calles son rapas No hay victorias sin aras Que la muerte no llama Yo quiero que vas Real son en el concreto Music activa la tuve y la tendré Toda la vida Esta es lo hip hop Mi emoción desahogo Me crea hip hop Ver más fuerte en la pelea El mundo es tu ambiente Mis rasgos se bajan Si llegue la muerte es más fuerte Yo quiero que No hay victorias sin ganas No, no, no Guarden saques de mega Freestyle, Flow, War, Fe, G Pasón de la ti Pasón de la ti No hay victorias sin aras Si llegue la raiva como like Si llegue la persona No hay victorias natural Es tu Vas Wilson Y Claro que